¿Cuántas veces hemos intentado tener éxito, pero hemos terminado fracasados y muy frustrados? ¿Cuántas veces hemos intentado tener éxito, pero hemos terminado fracasados y muy frustrados? Yo intenté numerosas ocasiones y nunca lo logré. He intentado numerosas veces para lograr éxito y nunca lo logré. Pero hoy gracias a Atomy, soy una mujer exitosa. I am a successful woman. Mi nombre es Claudia Alejandra Balver, Shadow and Rose Master y miembro de Club de Líderes. My name is Claudia Alejandra Balver, Shadow and Rose Master and Leaders Club member. Hoy estoy muy dichosa de compartir con todos ustedes. Today I am so honored to be here with all of you. Hoy te voy a decir como Atomy transformó mi vida. Today I am going to share with you how Atomy has transformed my life. De sobrevivir a supervivir. From barely living to superliving. Antes de Atomy, mi vida era muy estresada. Before Atomy, my life was very frustrating. Muy deprimida. Very depressing. Con mucho dolor y carencia. With a lot of pain and poverty. Mi autoestima estaba muy baja. And my self-esteem was very low. La fe misma ya no existía. The faith in myself didn't exist anymore. Canaba dinero con mucho estres. I earned money with a lot of stress. Sin embargo, yo soñaba con una vida mejor. However, I dreamed of a life much better. Cómo poder vivir con paz. How to be able to live in peace. Con alegría. With joy. Disfrutar lo que haga. And to enjoy everything that I do. Ganar dinero sin esfuerzo. To earn money without such so much sacrifice. Atomy es la compañía de los sueños. Atomy is the company of dreams. Aquí los sueños sí se hacen realidad. Here, dreams do come true. Recuerdo una ocasión que llegué de mi trabajo. I remember an occasion where I came home from work. Muy cansada. Very tired. Todo me dolía. And every part of my body hurt. Estaba muy triste. And I was very sad. Llegué y me senté. I came home and sat down. Tomé mi teléfono y vi Facebook. I took my phone and I saw Facebook. Decía, Atomy. And it said, Atomy. Oportunidad. Opportunity. Donde no se cobra membresía. Where there are no membership fees. No hay anualidades. There are no annual fees. No te obligan por comprar. And there are no obligated purchases. Yo no lo creí. I didn't believe this. Creía que era una estafa. I thought this was a scam. ¿Por qué yo creía que era una estafa? But why did I think it was a scam? Porque yo intenté en numerosas ocasiones. Because I have tried in many other times. Y eran estafa. And those were scams. No solamente se llevaron mi dinero. Not only was my money taken away. Se llevaron mi esperanza. They took my hope. Perdí mi fe. I had lost my faith. Yo me juré a mí misma que yo ya no iba a intentar nada. I swore to myself that I wasn't going to try anything anymore. Yo soy una mamá soltera de cuatro hijos. I am a single mother of four children. Mis maravillosos hijos son los que me ayudan a salir adelante. My wonderful children are the reason why I strive forward. Son mi por qué. They are the reason why. Mi lucha. Why I fight. Sin embargo, Atomy me está cambiando la vida. However, Atomy is changing my life. Me la está transformando. It's transforming it. Llamé por teléfono a saber de esta oportunidad. I had called at that moment to know more about this opportunity. Mi actitud no fue muy, muy amable. My attitude wasn't very courteous. No fue amable porque yo sabía que era una estafa. My attitude wasn't very courteous because I knew that this was a scam. Me dijo la persona que me contestó que esto era realidad. But the person on the other side of the phone told me that this is real. Me dijo. Me dijo. Ven y te explico. He told me, come and I'll explain everything. Viajé dos horas y media. Viajé dos horas y media. So I traveled two hours and a half. Hasta Los Angeles, California. All the way to Los Angeles, California. Ahí conocí a un coreano. And there I met a Korean man. Yo iba con demasiada precaución. I went with a lot of precaution. Yo dije, nunca más vuelvo a caer en una estafa. I told myself, I'm no longer going to fall into a scam. Pero sin embargo, si esto es realidad, quizá ahora sí pueda lograrlo. However, if this happens to be real, maybe now I can accomplish those dreams I have. Dios quiera que esta sea la mejor posibilidad para mí. God, may this be the opportunity that I have for myself. La posibilidad de mi vida. The possibility in my life. Y así fui. So I went. Cuando tomé ese primer café. When I drank that first cup of coffee. Descubrí algo. I discovered something. Para empezar. To start. Ya, si yo me escribo y no me cobran. If I sign myself up and they don't charge me. Podré consumir productos de absoluta calidad y bajo precio. I can consume products of high quality and very low price. Porque me explicaron lo que me ofrecían. Because that's what they explained that they offered. Y dije, de primera mano, me voy a ahorrar. So I said, first hand, I'm going to save money. Y ahí comenzó la magia. And that is where the magic happened. Te digo a ti que escuchas. I tell you whom is listening. Atomy es tu sueño hecho realidad. Atomy is your dream come true. Tómate el tiempo. Take your time. De descubrir la grandeza de Atomy. To discover the greatness in Atomy. Descubrí que el juego de Atomy es ganar, ganar. I discover that in Atomy the game is a win-win. Aquí no hay una intención oculta. Here there are no secret intentions. Aquí no hay nada por perder. Here there is nothing to lose. Mucho por ganar. And a lot to gain. Empecé a probar todos los productos. I began to try all of the products. Me convertí en un consumidor absoluto. And I transformed myself in an absolute consumer. Empecé a tener testimonios de mí misma. I myself began to have testimonies. Empecé a compartir. And I began to share those. Y empezó la magia. And the magic began. Te voy a decir el primer sueño cumplido en Atomy. I'm going to tell you the very first dream accomplished here in Atomy. Tengo salud óptima. I had absolute health. Segundo sueño. Second dream. Le pude decir adiós a ese trabajo arduo. I was able to say goodbye to that tired job. Tercer sueño. Pude sacar de trabajar a mis hijos. And third dream come true. I was able to take my children out from their job. Cuarto sueño. Gano dinero zero stress. Fourth dream. I earn money with zero stress. Quinto sueño. Compré el carro de mis sueños. Fifth dream. I was able to buy the car of my dreams. Sexto. Sixth dream. Voy por la casa de mis sueños esta Navidad. I'm going towards to get that house of my dreams this Christmas. Séptimo sueño. Seventh dream. Puedo disfrutar tiempo de calidad con mis hijos. I'm able to enjoy quality time with my children. Ahora mis hijos me piden dinero y puedo darles. Now my children ask me for money and I'm able to give it to them. Podría enumerar numerosos y numerosos sueños hechos realidad. I can go on and tell you about all the more numerous dreams that have come true. Te digo algo. Hoy con Atomy he ganado en este poquito tiempo. I'll tell you something. Here in Atomy I was able to earn in such little time. Más dinero. More money. Que en toda mi vida. Than I've ever earned in my whole life. El único secreto. The only secret. Para triunfar en Atomy. To have success in Atomy. Es soñar. Is to dream. Y ayudar. And to help. Se vale vivir bien. It is fair to live well. Resulta que vivir mal la gente piensa que es normal. It turns out that to live bad people are so accustomed to this. Se trata de imaginar algo diferente y hacerlo. The point of this is to start and think of something different and make it possible. La distancia entre el sueño y la realidad. The distance between your dream and reality. Se llama Atomy. Is called Atomy. El instante que cambió mi vida. The instant that transformed my life. Fue en una academia. Was in a success academy. Tú que te conectas por primera vez. You who see this for the first time. Los que están con nosotros desde hace algún tiempo. And those of you that have been with us for a while. Déjame decirte que todos tus sueños se van a hacer realidad con Atomy. Let me tell you that all of your dreams are going to come true here in Atomy. Cuando yo salí de esa academia. When I got out of the success academy. Llegué a casa. I got home. Entusiasmada. So enthusiastic. La fe en mí empezó a recuperarse. And the faith in myself began to come back. Hablé con mis hijos. I spoke to my children. Y les prometí. And I promised them. Que esta vez lo íbamos a lograr. And that this time we were going to make it. Había encontrado la oportunidad de nuestras vidas. I was able to find the opportunity for our lives. Íbamos a ganar un millón de dólares. That we're going to make a million dollars. Tuve la determinación y lo prometí de corazón. I have the determination and I felt it in my heart. Estaba feliz. I was so happy. Mis hijos también. And my children. Y desde ese día, todo empezó a fluir. And from that moment on, everything began to flow. Ahora me siento una mujer exitosa. Now I feel like a successful woman. Amo servir. I love to serve. Amo nuestra empresa. I love our company. Amo supervivir. I love superliving. Para tener éxito en Atomy, solo tienes que tener un requisito. To have success in Atomy, there's only one thing asked of you. Tener un gran corazón. To have a good heart. Ayudar a las personas. Help others. Has encontrado el lugar donde puedes brillar. You have found the place where you can shine. Hazlo como yo. Do it just like I have. Comprométete con tu familia. And promise yourself with your own family. Con los seres queridos. Those you love around you. Comprométete contigo mismo. And commit yourself to yourself. Y comienza a supervivir. And you begin to superlive. Lo que hagas hoy. Everything you do today. Se va a reflejar los próximos cien años. Will reflect for the next hundred years. Ten la determinación de ganar cincuenta mil dólares mensuales. Have the determination to earn fifty thousand dollars monthly. Y recuerda. And remember. Un millon de dólares nos están esperando. One million dollars is waiting for us. Felicidades por estar aquí. Congratulations for being here. Un consejo. I will give you one advice. Protege tu oportunidad. Protect your opportunity. Cuídala. Take care of it. Y compártela. And share it. No permitas. Don't let anyone. Que nadie te robe tu sueño. Don't let anyone rob you your dreams. Tú lo soñaste. You dreamt this. Atomy. Es que el camino. Atomy. Is the way. Del éxito. To success. I love Atomy. I love Atomy. Y recuerda. And remember. Somos equipo. We are a team. Somos familia. We are family. Somos hermanos. We are brethren. Vamos, vamos, vamos. Go, go, go. Imperial es la meta. Imperial is the goal. Gracias por escucharme. Thank you for listening. Hasta la próxima. Until next time.